Así como todos ustedes ya pusieron en sus redes sociales Primer selfie del año junto con una foto En donde sales toda torcidísima así para que se te vea lo grande de tus nalgas falsas Primer día del gym del año junto con una foto en el espejo del gimnasio Levantando tu bíceps y apretándolo rajamadre Pujando para que te salga grande hasta que se te salga un pedo Y primer cable del año acompañado de una foto que mandaste a todos los grupos de whatsapp De tus amigos de tu mojón en forma de cono de mcdonald's Ahora me toca decir a mi primer video del año Así que mi nombre es Héctor Leal y a bailar chingado Van 6 días que comenzamos el año 2016 y ya se ve que va a ser un año muy prometedor No en tema de reformas de gobierno, en cambios en la sociedad, no Sino en pendejadas y memes de internet Porque ya tenemos elpa, que quiere saber eso Saludos Un vato contestó eso hace años en Yahoo Respuestas En algo que ni siquiera era una pregunta Y ahora todos lo usan para todo Le pregunta la mamá a la hija Hija, escuché que no te ha bajado cabrona Estás embarazada, ¿verdad? Y ahí hija, ¿pa' qué quieres saber eso mami? Saludos Te subes a la báscula para ver cuánto engordaste en toda la época navideña y de recalentados Y la mamona te contesta, ¿pa' qué quieres saber eso? Saludos Y lo más cagante es no saber de dónde viene este meme y preguntarle a tus compas que ya lo usan ¿Qué pedo con eso? Porque quieres saber y te contesten que ¿pa' qué quieres saber eso? Saludos Es muy frustrante ¿Me dejan igual o peor? ¿A poco no, chingado? ¿A poco no? Pero bueno, y el 2016, a seis días de haber comenzado Nos acaba de enamorar de la persona más perfecta sobre la faz de la tierra El hombre que es más guapo que William Levy y Mario Bautista juntos Es más perfecto que unos tacos de trompo con doble tortilla de harina y piñita Es él Y su nombre es José ¿Quién chingados inventó a José? No tengo ni la menor idea Pero nos enseña en tres o cuatro sencillos pasos a hacer las cosas de la manera correcta Por ejemplo José está aburrido José juega Candy Crush en Facebook José se empieza a divertir y no le envía solicitudes de juego a sus amigos Para que le den vidas porque sabe que a las personas no les interesa José es inteligente Sé como José Gracias José, gracias por darnos el ejemplo Porque efectivamente Es bien pinche cagante que nada más está en chinga y chinga con que quieren vida Oye, estás esperando un mensaje importante por horas y horas Te vibra el celular y tú en chinga lo checas pensando que es el mensaje Y no, resulta ser que es tu tía Mari Que se la pasa mandándote pinches solicitudes Y quiere vidas la cabrona Tía, tía, no MAME El chiste es que José nos enseña a hacer las cosas bien Y ahorita todos lo maman Todos quieren ser como José Todos idolatran a José De hecho los testigos de Jehová ya no te piden tiempo para hablarte sobre un amigo llamado Jesús Ahora te quieren hablar de José Y de lo inteligente y chingón que es Y también tenemos a Josefina Que es la novia de José Que también le enseña a todas las niñas hermosas a hacer las cosas bien Pero no vengo solo a hablar de ellos en este video Realmente hablaré sobre gente cagante que se la pasa publicando cosas que A nadie le importa Y todavía se cree en la gran cagada poniéndolo Comenzando por los güeyes que no sé por qué chingados tienen la mañita De estarle tomando fotos a todo lo que se toman en el antro O sea, compadre, está bien que andes con las plebonas Y al 100 alterado con tus parientes Empecherado y arremangado Se respeta Pero esa mamada de que le tomes fotos a tu mesa del antro Donde tienes chingos de botellas y cigarros Para que la gente vea que te encanta mamarte Porque no digan que no Hasta las acomodan para que se vean con madre A ver, pariente, arre, arre, acomode ahí Fierro, fierro, acomode las botellas de whisky que tenemos Las dos botellas, acomodelas ahí Para tomar la foto bien empechurada Que se vea remangada A ver, ahí va, ahí va No, se ve muy vacía, pariente Se ve muy vacía, no Agarren las cinco botellas de whisky de la mesa de helado Y ponlas ahí Ahorita se las regresamos, hombre Ponlas a montón en la ropa y antes de que se den cuenta Ahí va Fierro, fierro, pariente Hasta piden botellas prestadas para ponerlas ahí O las ponen ya todas vacías Nada más para que hagan bulto Y ya le ponen de descripción a la foto Al cien con los parientes y las pleonas Hasta que salga el sol, pariente Cáetelo, sí, coboso A nosotros, ¿qué nos importa que te creas bien chingón? Y más de lo que estás tomando ¿No creas que las mujeres al ver la foto van a decir Ay, no mames, papito Se ve que tiene un chingo de dinero Pero yo quiero que me agarre para que me pague el pedo Ay Bueno, las nacas y buchonas desde luego que sí Pero una chava bien, compadre Nunca, créeme, nunca Y por si eso fuera poco Todavía pinches huercos nalgazmeadas Mamá, me da un pinche coraje Que andan ahí en el antro Traen una playerilla X Pero eso sí Traen su pinche cinto Hermes Más pirata que el pinche Jack Sparrow Sale con su pinche cara de que me creo bien chingón acá Tirando rostros según ellos Los pinches pelos tiesos, tiesos En una combinación de estilos Entre Spinoza Paz y el Commander Pero eso sí Arremangado pariente con las pleonas Puñeta Ahora, la gente que vale Starbucks Y le encanta disfrutar de un rico café Caramel Macchiato Con doble shot expreso Con leche deslactosada light Y con crema batida sugar free de 120 pesos Que disfruta toda madre Acompañado de un pastelito Y como es tan inteligente como José No lo hace saber ante la gente Porque sabe que a nosotros Nos valen 3 kilos empanizados de ver El pedo aquí es la pinche gente cagante Que a huevo tiene que tomar la foto Al vaso del café Y todavía le ponen a la foto Con este friecito Apenas un cafecito Para calentar el alma El hocico te lo meo Como si la gente dijéramos Ah no mames Mi bebida favorita wey Se mamó No De seguro este wey Es super fresa Y caga chingo de lana Porque vale Starbucks Es bien hipster este cabrón Seguramente es un pinche hipster No mames Este wey ha de tener ideas contemporáneas Muy cabronas A huevo Caga lana 120 pesos No manita No Nunca vamos a decir eso Créeme Ahora La gente cagante Que desde que se levantan Lo único que hacen Es quejarse de su trabajo Que es esta persona Que se levanta A las 5 o 6 de la mañana Y lo primerito Que pone en Facebook Es Puta madre Odio mi trabajo Estoy Arte fastidiado De madrugar Nada más de saber Que voy a llegar a la oficina Y tengo 300 archivos pendientes Me dan ganas De matarme La chingada Oye oye A ver Vamos a ser serios Que pinche culpa Tengo yo De que a ti Te cague tu trabajo Si no te gusta Salta la chingada Mamacita No creas Que le voy a dar like Y le voy a poner Ánimo Lo bueno es que tienes trabajo Ánimo Todo va a salir bien Vamos a Mickey No Salta la chingada O haz lo que tengas que hacer Para que dejes de contaminar Mi Facebook Con tus pendejadas ¿Ok? Porque aparte Realmente si crees que me importa Que odies tu trabajo No manita Créeme que no A mi me viene valiendo 3 kilos Para comer aquí Y 2 para llevar De pura perra Mejor no publique Ese tipo de cosas Que a nadie le importa Ahorrate tu coraje Cállate los chicos Te lo meo Y seras buena E inteligente Como José y Josefina Pero bueno Y ya por último Las madres solteras Esto obviamente Sin ofender Para que después No me empiecen a chingar ¿Quieres madre soltera? Ponte casco Porque no respondo El chipotón Que te va a dejar el pedradón ¿Eh? Ok yo tengo varias amigas Que son madres solteras Por alguna u otra razón Y se respeta mucho Y se admira el hecho De que saquen adelante A una criatura solo Porque supongo yo Que ser padre y madre Al mismo tiempo Está cabrón Y así como sabemos Que esas son cosas buenas Y sacrificios que haces Para poder sacar adelante A tu bebé También hay varias cositas Que si las haces Eres una madre soltera Cagante Oye con todo respeto amiga A mi no me importa Que el vato Que te zampue el cheto En una pedra Donde tú andabas Bien caliente Que tenías calocha El vato que te la dejó caer Con todo y huevos Y te aventó Todos los mecánicos En el motor No se hayan protegido No se hayan puesto condón Por su calentura De que ya querían Ya querían hacerlo Y ay si papi Dame duro contra el muro Si por Detroit también No tengo la culpa Que al momento De que le dijiste ¿Sabes qué? No me ha bajado Estoy embarazada No tengo la culpa De que el wey Se haya ido de tu vida Como hay mujeres cagantes Que se la pasan Poniendo fotos Con su chamaco O así O cuando están embarazadas Poniendo cosas como Las madres solteras Somos unas bruchonas La foto con la chamaca En brazos Y le ponen Ser madre a los 14 15 años Significa que tendré Más tiempo para amarte Y no No significa eso Significa que eras Una huerca pendeja Calenturienta Que no se cuidó Y por haberte metido Con el Brian Y por culpa De que no se puso condón Y que es un pinche irresponsable Ahora tú tengas Que joder en mi Facebook Con tus frasecitas Y con tus pinches Cajas pendejas De que las madres solteras Son las mejores Y de que todos los hombres Son unos cobardes De que todos los hombres Son iguales Y no No todos los hombres Somos iguales Hay pendejos como el Brian Y sabemos buenos como José Así que madres solteras Túmbense el rollo Por favor Y pues no me lo tomen a mal Digo No estoy diciendo ninguna mentira O me equivoco Mi gente bonita Pero bueno Conclusiones y consejos ¿De quién? Del buen acto chingado Ay Fácil te lo voy a decir Gracias a Dios En las redes sociales Tenemos la libertad de expresión Y sí Tú puedes poner lo que tú quieras Así me cague o no Pero considera también Antes de poner alguna información Que puede ser algo delicada O algo incómoda Para la gente Que está en tu perfil Porque aunque tú no lo creas Esa mala vibra Que tú estás poniendo En tus comentarios Se traspasa Al que lo está leyendo Y pues uno dice Pero que necesidad Para qué tanto un problema Y pues ajá Que pinche necesidad O sea Considera esto nada más Antes de poner alguna pendejada Pero obviamente Yo no te voy a decir Que vas a poner y que no O sea Tú eres libre de poner lo que quieras Nada más que algo Ten seguridad Si pones esas pendejadas Yo te voy a borrar de mi Facebook Bueno mi gente Bueno hasta aquí las conclusiones El video de hoy Si te gustó este video Deja tu comentario acá abajo Si no ya saben que también Este es el primer video del 2016 Así que por favor Denle mucho amor Póngale like Denle a favoritos Compártanlo en todas Sus redes sociales En su Facebook Twitter Snapchat Google Plus En Vine En Instagram En todas tus redes sociales Y suscríbete en el botoncito De acá abajo Como en la escritita De acá también Donde dice suscribirse Es gratis Y pues bueno mi gente bonita Espero que todos sus propósitos Ya los estén poniendo en marcha Yo estoy poniendo en marcha Los míos En especial el del Contrar el vestido a Valeria Y yo creo que ya estoy Más que convencido Que si iré al evento Mi boda Evento donde habrá Dos pasarelas Con diferentes vestidos En la última moda Del 2016 Y avance del 2017 Y que será en el Crown Plaza Monterrey Las puertas las abran Las dos al público Una pasarelas a las 4 La otra a las 6 Y pues ojalá Que más que encontrarle El vestido Poderme ganar La luna de miel Que van a regalar a Cancún Poder ganarme La lavadora La secadora Porque como me hace falta Así que por favor Lupana Vilches Échame la mano Y pon vestidos Bien bonitos Para que ya le guste Uno a Valeria Y pues bueno mi gente bonita Espero que este año Lo hayan recibido chingón Y pues muchas gracias A todos por estar aquí Bienvenidos a un nuevo año Les prometo que va a ser un año Muy excelente para nosotros Gracias a todas las personas Que estuvieron conmigo en el 2015 Y gracias a todos los que están aquí Conmigo en el 2016 Y van a estar en el 2017 2018 Hasta el 2008 Mil con 100 mil Bueno mi gente bonita Espero que estén muy bien Así que cuídense mucho Que Diosito me los bendiga Que no me pague el Espíritu Santo Amén Y les deseo el mejor de los éxitos Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerda que nunca verás el cambio en la sociedad Si no empiezas creándolo por ti mismo Bye Las amo Mi gente bonita Aquí les dejo dos de mis videos anteriores Para que les den un vistazo Les dejo todas mis redes sociales Para que me sigas Y para la gente de Monterrey Si descargas la aplicación de Uber Y pones en promociones El código hectoriano Te regalaré 200 pesos En tu primer viaje Cuídate mucho Bye